¿Qué es la imagen difundida en la Internet? La gente comenzó a compartir la publicación haciéndola viral, en cuestión de segundos. Ante estos hechos se crearon diversas especulaciones, incluso la gente que no apoya al nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador relacionó este percance con la labor que desempeña el presidente, así nuestro máximo símbolo patrio en Palacio Nacional, donde despacha el que cobra como presidente. Así, de cabeza. Como su gobierno, asimismo, no solo fueron los ciudadanos quienes criticaron el penoso incidente, ya que el perredista Fernando Belauzarán fue uno de los que denunció que uno de nuestros símbolos patrios no estuviera acomodado adecuadamente. Sin embargo, una de las cosas que causó aún más polémica entre los internautas fue que la coordinación de comunicación social de la presidencia de la República aseguró, adjuntando una imagen, que en ningún momento esta fue colocada con el escudo de cabeza. Las imágenes desataron una discusión en Twitter, entre la vicecoordinadora en la Cámara de Diputados, Tatiana Clópezier, y el perredista Fernando Belauzarán. La, morerista compartió un post en el que se pide a los medios tratar los temas con mayor ética y evitar, las famosas, fake news, finalmente, la gran incógnita entre que si se colocó bien o no quedará sin respuesta. Con información, de Gabriela Jiménez.